¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! Ahora mismo vamos al propio Bitcoin, que lo que sí ha hecho esta noche, muy bien, además, por cierto, es llegar justo, tocar el soporte y empezar a subir. En diario tocó la media de 50, ¿veis? Justo lo que decíamos anoche, es que había, bueno, lo que decíamos, no, lo que yo decía anoche, ¿vale? Bajar, tocar esta zona y rebotar. Ahora la cuestión es, ¿podrá seguir adelante? Está entre dos aguas, ¿vale? Como decimos, está entre dos aguas. ¿Qué le pasa ahora? Pues que debería ir a por la media de 100 e intentar atacarla, pues bueno, igual que aquí la atacó ya desde aquí abajo, pues ahora intentar atacarla desde la media de 50, que la tiene bastante cerca y ya ascendente para, de alguna forma, intentar romper esa línea de tendencia. Si puede con ella, ya lo que hemos dicho, bueno, lo que hemos dicho no, de manía, lo que he dicho de forma continua es, si puede con ella, bien, iremos a por la de 200 y a la zona que queremos. Si no, otra vez a la parte inferior, a la zona ahora mismo aproximada de 35, 700, más o menos, ¿vale? Tribuimos un toque aquí, otro toque aquí, pues nos faltaría un tercer toque en ese punto, si es que va a bajar de esa manera, ¿vale? Por otra parte, en la gráfica en la que tenemos nuestros queridos canales, un canal por un lado y el canal gigante en el que estamos, pues igual, pasa igual. Es decir, hemos llegado a la zona del 50%, hemos intentado romperla, estamos ahí aguantando justo, ¿veis? Por encima del 50% del canal, a ver si es capaz de aguantar y romper a la alza para ir a la parte superior del canal, que coincidiría con la parte intermedia de este gran canal en el cual nos hallamos con esa posible pauta plana. Bien, dicho esto, ¿qué narices está pasando con la dominancia de Bitcoin? Pues que nos ha confirmado que se va para abajo. Luego, ¿esto qué hace? ¿Qué genera? Pues que las altcoins estén de fiesta, están un poquito de fiesta y están dando cosas muy buenas. Luego, el total market, ¿vale? Vuelve a darnos día verde, de momento, ¿vale? Todo esto es de momento, vamos a ver si conseguimos que pase. ¿Veis nuestra línea de medias? Cómo pasa a rojo, luego cómo cambia a verde, nos ayuda mucho con la dirección del trading, además en todos los áreas, porque como se adapta perfectamente a cada momento horario, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuanto más largo es el momento, en diario es mucho más fiable que en cuatro horas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es importante? ¿Qué sería muy bueno? Sería cerrar, ¿veis? La vela de hoy, verde, por encima de la línea verde o pegada a ella, para intentar mañana seguir a la alza por esta media de 100, ahí, en 1.92 millones, irá por este máximo que tenemos, básicamente. Después ya iré muy amosa por el siguiente, pero vamos pasito a pasito, suave, suavecito. Bastante bien, bastante bien, de momento, confirmando esa salida alza, pero lo que buscamos dentro de todo este esquema no es ni más ni menos que este cruce de la EMA 20 con la media de 50. Si ese cruce se produce ya, pues no sé, tendríamos que subir para que se produjese, porque de momento está un poquito apático. Lo que ha pasado anteriormente, en todas las ocasiones anteriores, ha sido que nos hemos ido al alza arriba. Si no, pues nos hará una cobra, pues como ha hecho aquí, como ha hecho aquí, y volveremos otra vez a caer un poquito. A ver si este soporte funciona perfectamente bien o no. Lo mediremos. Bueno, ¿qué más tenemos en cuanto a nuestras queridas acciones tomanizadas? ¿El oro? Pues bueno, las acciones, veis que están todas planitas, están bastante planitas, todas. El HUD es la unidad que está un poquito más al alza, pero bueno, tampoco es importante. ¿Por qué? Bueno, el IVA va a la baja a un 4,87, después de lo que subió el otro día, pues de forma inesperada además, pues para abajo. El oro tomanizado, subiendo un poquitito, igual, esperando la apertura de los mercados, a ver con qué ganas, de qué manera abren y en qué sentido. Yo, por ejemplo, vuelvo a repetir, el oro no me preocupa ni lo más mínimo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es a un plazo más largo. Sabemos que viene la crisis, sigue estando ahí, con lo cual nuestra estrategia no la tenemos que cambiar, ni un ápice. Si la cambiamos, estamos jodidos, ya os lo digo. Bien, ¿qué pasa con nuestras queridas acciones? Pues muy bien, aquí moviéndose. Mira ahí, San, después de lo que subió ayer, hoy se lo está comiendo con patatas, pero bueno, es lo que tiene. GMT rompiendo aquí, partiendo la pana, un 25%, Ocean un 13,5%, bien, justo ha ido a tocar a la resistencia que teníamos en 0,6% y bueno, pues ahora está intentando aguantar en esa zona. Los Bitcoin ni los contamos, TVK subiendo un 10%, REN un 10% también, SPEL TLM 847, Luna, una de las primeras así más importantes. Tenemos aquí en Luna un 6%, muy bien. Después de tocar en la parte inferior del canal y, ¿veis? La media, la naranja, que es la EMA 20, toque en ella y vuelta arriba. Ahora, cuando llegue al 50% del canal, veremos qué narices es lo que pasa. Si lo pasa, iremos a la parte superior, posiblemente, a no ser que vayamos a dar un fallo y, si no, pues volveremos a tocar la parte inferior para seguir el camino que tenga que seguir. AVAX también, casi un 6%, perfecto, abrazando la vela del día de ayer para seguir subiendo por STP1 de una vez, a ver si lo termina de machacar, ¿vale? Pues ya tocó varias veces, un toque, 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 pues a ver si lo rompe, se apoya encima de él y tira. ¿Qué pasa? Que lo que sí ha hecho ha sido romper esta línea de tendencia, con la vela roja de ayer hace su pullback, ahora vuelve a seguir a la alza y cuando rompemos una línea de este tipo, lo más normal es que en un 80-85% de las posibilidades vayamos otra vez a la parte superior donde se inició esa línea de tendencia. Yo creo que fácilmente a por el TP2 vamos a ir si el mercado sigue acompañando de la forma que lo está haciendo. Si ese 4.29 vuelve a intentar al alza, ¿qué ha pasado? Que en este tiempo, después de la subida que ha hecho, estos tres días de descanso ha sido para apoyarse en la EMA20, se ha apoyado en ella y de momento sigue al alza. Vamos a ver si sigue con esas ganas. Hard Flow CTSI Band Cake. Cake que parecía, ay Dios mío, Cake está muerto. Bueno, pues no, despertó, está haciendo una banderita de toros en principio. Igual, EMA20 y al alza. A ver si va por la 50. A los 6.95. ¿Qué más tenemos por aquí? Coti, tres y medio, muy bien. Pon audio después de la subida del otro día. Pues eso, igual, banderita y a verlas venir. Oling, ahí despertando un poquito también después de la caída que hizo. Bueno, volver otra vez al alza a ver si pasa la media de 50 y es capaz de ir a por la edición en la zona de 18. Eso. Shushi también está por ahí diciendo estoy vivo y poca leche más. Bueno, Waves también, Waves ya nos tiene acostumbrados a hacer lo que está haciendo. Así que está en su, está en su rango. Si nos vamos a extender la línea de tendencia que teníamos, veis que va, ha pegado justo en ese borde. Ahí está. Vamos a ver, este toque, toque. Y aquí la perdió. Pues bueno, ahora justo está en esa zona que seguramente le va a hacer de resistencia, porque además está justo con la zona horizontal que está rompiendo. Porque si nos vamos a los cierres, de hecho, los cierres ya los ha roto. Aquí según llegó se fue abajo, según llegó se fue abajo. Aquí está intentando aguantar, que es lo que queremos que termine de romper los techos anteriores. Así que bastante bien, muy, muy bien, Waves. Los Axis también andan por ahí, contra el euro y por aquí contra el dólar. 2,45, 2,5. Tienen bastante buena pinta, bastante buena pinta. A poco que estén haciendo algo de verdad, pueden salir al alza con fuerza, pero tienen que romper la media de 50. Y una vez que se produzca la ruptura de la media de 50 y el cruce, seguramente los tendremos en la media de 100 y 67 en no demasiado tiempo. Tenemos en Axis la zona que marcamos de compras, que ha funcionado perfectamente. Cada salida a esa zona ha sido una subida, cada salida ha sido una subida, y cada salida vamos a ver ahora la subida, que debería ser bastante más al alza. Poca leche más, hay que ver cómo hablen los mercados. Vamos a terminar nuevamente con Bitcoin, que está haciendo un muy buen movimiento en diario. Después de apoyarse en la media de 50, en 4 horas. Importante, esta y la siguiente vela son cruciales. Sobre todo la siguiente. Esta, bueno, pues bueno, después de la caída que ha tenido, sería interesante un cierre por encima del cierre de esta vela grande, de la apertura, perdón, en 41, 2, 6, 3 aproximadamente, pues por ahí encima, un poquito del cierre por encima, para la siguiente, tener otra vela verde. Necesitaríamos otra vela verde. Esta a lo mejor que no sea demasiado grande y la siguiente sí sea un poquito más grande, pero en volumen, vamos a ver que se mene el volumen, porque bueno, está un poquito paradito, y eso es lo que no está bien, ¿vale? Lo que no está bien a día de hoy en estos momentos es el volumen. Pero bueno, suele pasar los lunes, hasta el lunes por la tarde, a nuestra tarde, porque los mercados estadounidenses son los que le empiezan a dar un poco de alegría a su cuerpo Macarena. Entonces, bueno, vamos a ver si en una hora, la media de 100, que le hemos tocado y nos ha mandado al carajo, somos capaces de cerrar en esta hora, pegados a ella, para ir a por la de 50 en la siguiente hora, que sería lo suyo, ir a por la de 50, apoyarnos en la de 100, volver a ir a la de 50, pasarla, bueno, ya sabéis, pues todas esas cosas que tienen que pasar. A lo mejor simplemente vamos a por la de 100 y consolidamos un poquito, despacito, en varias velas de roja, verde, roja, verde, roja, verde, en rango horario, para luego intentar romperla, o no poder con ella irnos abajo, que también es la opción. Es decir, no nos olvidemos nunca en todo este periplo que estamos haciendo ahora mismo, aunque hayamos rebota en soporte y sea todo guay, que nos podemos venir abajo, no poder con las medias, no poder con la línea de tendencia que tenemos aquí e irnos otra vez a besar al santo a la parte inferior, ¿vale? No lo olvidéis nunca para proteger vuestras operaciones, súper importante. Así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Hasta la tarde. Chao, chao.